El informe de Botello lo vamos a realizar sobre el último fichaje del Betis, Fekir. Será un intento de acercarles esas pequeñas muestras sobre el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo, la valoración táctica y la valoración técnica de este futbolista. Sobre el análisis cuantitativo, sobre todo, los datos personales, puede resaltar la edad, es joven, no es muy alto, pero para la demarcación que ocupa tiene un tren inferior muy potente que le permite una arrancada totalmente imparable para los rivales porque está unida siempre a un gesto técnico envidiable, es francés, y como oposiciones suele utilizarse como media punta o como falso delantero. En el sistema 1-4-5-1 que Lyon utilizó en 18 ocasiones, vemos a un Fekir por detrás del punta, acompañado de dos medias puntas más, pero sobre todo con mucha libertad. El siguiente esquema más utilizado con seis ocasiones es el 1-3-5-2 y él vuelve a aparecer en esa posición de media punta con total y absoluta libertad. Los datos en las últimas tres temporadas, para no retrotraernos demasiado, son de un jugador que ve puerta con facilidad, sobre todo teniendo en cuenta la ratio de goles por partido. Pero nos vamos a detener sobre todo en la competición estrella, en la Champions League, en seis partidos, los que ha jugado con tres goles a favor, es decir, 0,50 por partido, 177 pases buenos y una recuperación de balones que también inciden en el carácter del futbolista. En esta competición vemos que es su pierna zurda, la que ha utilizado en dos ocasiones para materializar, y una su pierna diestra. Son ocho regates los conseguidos con 201 pases totales, con dos asistencias. Pero vamos a irnos a un partido en concreto, y un partido ante un magnífico rival como el FC Barcelona. Intentamos llevar al futbolista a la mejor competición y ante rivales de enjundia, en este caso contra el FC Barcelona. Vemos cómo la zona de actuación de Fekir es prácticamente de medio campo hacia adelante, toda la franja media. Es un jugador muy activo que cuando disfruta de libertad entra en contacto con el balón, como vemos en esta gráfica, en prácticamente campo rival, e incluso ayudando a veces en tareas de sacar el balón desde atrás con mucha fluidez. Aquí le vemos ya en una táctica posicional con todos los compañeros cómo se refleja que siempre por detrás del delantero que marca esa referencia él se mueve con criterio y sobre todo para hacer jugar a los compañeros. En la distribución de pases en este partido, insisto, en Champions League contra el FC Barcelona, vemos cómo la distribución es tanto en corta como en media distancia. También hay que tener en cuenta que el FC Barcelona hizo un partido muy notable e impedía el juego asociativo del Lyon, pero sin embargo nuestro jugador buscó ese juego asociativo constantemente por izquierda y por derecha en labores defensivas, que es lo que comentaba anteriormente. Es un jugador que se implica, que realiza bastantes faltas, por cierto, va muy fuerte al envite, a los duelos, y lo que nos permite ya pasar al análisis cualitativo. En el análisis cualitativo, personalmente creo que es la inteligencia lo que más resalta de su juego. Aquí le vemos en esta gráfica posicional cómo atrae a muchos rivales, lo cual permite que los compañeros, sobre todo los compañeros de banda, tengan libertad. Esa atracción de rivales la podemos ver en el siguiente vídeo. Cómo él se busca el espacio, dentro de la característica de su juego está la lectura de los espacios, el ofrecimiento constante que realiza, siempre buscando esa zona media entre los rivales, cómo lee el punto débil de las líneas de los contrarios, para atraer a dichos contrarios y permitir que los compañeros disfruten de esos espacios, como vemos aquí, con el lateral diestro. Otra característica es la lectura del encuentro. Le permite su demarcación con absoluta libertad por detrás del delantero, jugar tanto a izquierda como a derecha, teniendo una visión de juego privilegiada, con esa zurda que le permite filtrar pases, como vemos en la siguiente escena. Contra dos rivales, temporiza, aguanta, el esférico tiene esa visión para, insisto, esperar que el compañero se acerque para romper en velocidad. Esa atracción de rivales es constante en su fútbol, le permite aquí desatascar el juego hacia la banda diestra y, sobre todo, si se le une la verticalidad, aquí vemos que no se cohibe ante una defensa rival, aquí volvemos a traer ante un rival muy bueno como el Manchester City, cómo es capaz de pedir el balón entre líneas y buscar la portería contraria. Es muy importante porque a eso se le une la capacidad que tiene de romper líneas de pase cuando el rival le da metros. Por lo tanto, si el rival le da metros, tiene esa visión de juego y si el rival no le da metros, sino que le quita el espacio, es capaz de ser vertical. ¿Para qué? Para buscar ese disparo de media distancia. Aquí vemos el golazo ante el City, cómo él busca el balón en zona media, conduce y cuando ve el esférico perfectamente colocado en su pierna izquierda, busca el golpeo. Un golpeo que le permite, en acciones a balón parado, ser efectivo. Aquí le vemos cómo engaña perfectamente a todo el mundo, con ese pasito del portero le permite meter el balón en la zona más alejada. Pero no solo en acciones a balón parado, tiene una magnífica técnica de golpeo también. En carrera, por lo tanto, eso le permite ver la jugada antes de que suceda, para poner ese balón por delante en ventaja, siempre al compañero que se incorpora con esa rosquita necesaria y justa para dar la ventaja a ese compañero que se incorpora de segunda línea. Pero vámonos al Betis. Considero que para el Betis le puede aportar esa temporización en centro del campo que permita que los compañeros estén libres. Hay que tener en cuenta que Rubi va a jugar seguramente con bandas simétricas, con un lateral y un medio. Y un futbolista por medio que sepa leer los espacios, que tenga ofrecimiento constante, que temporice para permitir que los compañeros se incorporen, se antoja fundamental. Aquí vemos una gráfica en la cual, según lo que hemos estudiado, seguramente atraiga muchísimos rivales y deje a esa banda izquierda y a esa banda izquierda con libertad para buscarle luego. Pero la siguiente característica es esa verticalidad que comentábamos anteriormente. El tener a los compañeros abiertos permite que cuando los rivales le dejen esos metros necesarios, él pueda girarse, romper líneas con conducción, con ese disparo de media distancia y sobre todo siendo vertical. Por lo tanto, es un jugador que reúne la polivalencia de la técnica en corto, en largo, le permite la inteligencia de juego, le permite además generar a los compañeros los espacios, dado que él atrae a muchos rivales y, insisto mucho en esto, si se le permite gira y va verticalmente hacia la portería rival.